Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino ¡Doña Diana Navarro! ¡Pero qué guapo está! ¡Sin miedo hoy aquí! ¡Qué guapo! Sin miedo, por haber estado cuando más falta nos hacía Déjanos que hoy te demos mucho cariñito Y yo te dé las gracias, las gracias y las gracias ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Estoy muy feliz de la noche de sábado mágica, magiquísima Que os tenemos preparada aquí, en Tierra de Talento